Bueno, estamos con Tommy González, otro de los nuevos jugadores que tiene el carcelero. Contanos, Tomás, en este nuevo paso por la Liga, ¿qué es lo que te trajo a Lumi? Nada, un club muy grande, con mucha expectativa y bueno, me llamaron y no dudé en venir. Bien, te tocó estar por algunas instituciones ya de la Liga. ¿En qué etapa de tu carrera te atrapa este nuevo paso y también cuáles son los objetivos? No, los objetivos es el ascenso y pelearlo hasta el final. Nada más. Bien, contanos de Lalo Borgarelli, ¿qué es lo que le está pidiendo a ustedes? Que son un grupo con algunos jugadores nuevos, pero bueno, también con algunos chicos que ya estaban en la institución. Nos piden que trabajemos mucho, que trabajemos con intensidad y meterlo hasta el final. Vamos a ir partido a partido y trabajar duro. Bien, hablábamos recién de los chicos que están ya en la institución y también de ustedes que se incorporaron. ¿Cómo estás viendo a este grupo que, bueno, sin duda seguramente va a ir por un ascenso? Sí, el grupo está muy unido, los chicos son muy buenas personas y ya me actúe muy bien al grupo y lo vamos a meter. Bien, por último, por si alguien no te vio jugar, ¿en qué puesto lo haces en la cancha? Puedo jugar de doble 5, de enganche, donde me ponga el técnico. Muy bien, bueno, gracias y lo mejor para lo que viene. Dale, no de nada.